Yo tenía una cabra que se llamaba su tío Vamos a empezar, puro mancatero viene a motivar Con la mano arriba vamos a gritar Huepa, 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 huepa Manos arriba, van bailando Puro mancatero viene motivando La era de huepa, vamos a arrasar Motivate, motivate, motivate ¡Viene huepa! ¡Cumbia! ¡Cumbia Zulima! Sonido Manhattan ¡El nuevo agadrecito! ¡Venga, venga, Zay! Sonido Manhattan ¡Para los hermanos Yamana! ¡Longresión que inglesa! ¡El 13 de cito! ¡Activos! ¡MTG! ¡Lóma con Dios hizo! Y a patas, urtidas, uno terminando ¡Gobos pero locos! ¡Uno! ¡Epa Kids! ¡Apatas, forever! ¡Gatigas! ¡Para los hermanos Yamana! ¡Para los hermanos Yamana! ¡Sale! ¡Para los hermanos Yamana! ¡Para el Donitoía Benito! ¡Para el Donitoía Benito! ¡Pintan Tony Dani! ¡Pan Uriel! ¡La banda de Huachito! ¡Siempre contigo! ¡S saludo! Sonido Manhattan 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 Sonido Manhattan